Mirad a Jesús y verás en él los ojos de Dios Aroma delicioso de los campos, del Vaticano llega es natural Dedico mi canción a un ser supremo, que con su luz logró mi despertar Imágenes que llegan desde el cielo, palabras empapadas de bondad Llegaron cuando yo estaba sufriendo, ahora ya lo sé voy a triunfar Amigo siempre fiel Karol Joseph contigo a Volaje original de nacimiento, el papabuelo de la humanidad Y ahora que me ocupo de tu nombre, me va muy bien Y aún me siento en Santa Paz Salvaste de la muerte a Mary Simons, milagros como ese hay muchos más Te quiero amigo Juan Pablo II, el rostro del amor y la verdad Juan Pablo II, que en el cielo estás Dile a Jesucristo, que hay un despertar Entre las naciones, crucla más de paz Entre religiones, más que la hermandad No tengáis miedo Juan Pablo II, el rostro del amor y la verdad Mi vida ya está bien Musical islam Juan amigo siempre fiel, la rosa floreció Mi vida ya está bien Juan amigo siempre fiel, la rosa floreció Mi vida ya está bien Juan amigo siempre fiel, la rosa floreció Mi vida ya está bien Mi vida ya está bien